Una jovencísima compositora hizo su primera canción y la llevó al callejón de Hamel. Ella se llama Marta Valdés y esta canción se llama Palabras. Palabras, quisiste con palabras engañarme, fingiendo comprender mis sentimientos, fingiendo que tenías corazón. No trates de hacer que fuera en mí la desconfianza, la culpa y la maldad de tus palabras, sellaron el final de esta ilusión. Perdóname este orgullo, por mi sinceridad perdón, perdón te pido. Pero te has encontrado en este corazón que ha comprendido que en ti solo hay egoísmo. Palabras, aléjate de mí con tus palabras, aléjate bien pronto de mi vida y busca un corazón que las reciba. Perdóname este orgullo, por mi sinceridad perdón. Perdóname este orgullo, perdón, 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 perdón Y busca un corazón, un corazón que le reciba. Y busca un corazón, un corazón que le reciba.